¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a tener un video muy pedido, la verdad que yo creo que nunca lo tuve a ninguno de los dos artistas que cantan hoy a dúo, en un dueto maravilloso. Ellos son Carlos Rivera y Prince Royce. ¡Bravo! ¡La barbaridad! Vamos a escuchar la canción que se llama Calumnia, hoy no veo nada. ¿Serán las luces o será que no veo nada? No veo nada. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esta canción. Antes que nada, si te gusta el contenido, por favor suscríbete al canal, comenta el video, comparte el video, ponle me gusta al video, todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal y te lo agradecemos de todo corazón. Así que bueno, arrancamos ya, mirá que te digo ya, con esta canción de Carlos Rivera y Prince Royce. Vamos. Ahí están los dos, porque yo no lo conozco. ¡Ah, Prince! ¡Prince Royce! ¡Ay, no lo conozco! ¿Qué sé yo, si es él o no? Ahí está, él es Prince. ¡Ay, sí, mucho gusto! ¡Calumnia! ¡Ay, en un juicio! Y es abogado, Carlos Rivera. ¡Ay, lo corté! ¡No! Tengo seis segundos para mostrar de corrido un video, porque si no me sancionan. Bueno, ustedes ya saben cómo es la historia, por los derechos de autor y todo eso. Pero te dejo el link de esta canción en la descripción de este video y en el mensaje fijado que está abajo. Ahí tengo la lengua, sí. Pero bueno, el mensaje fijado que está abajo. Te dejo ahí el link, así lo ves completo, sin interrupciones. Pero esto, al ser una reacción, sí o sí debo cortar. Y yo te corto entre respiración y respiración de cada artista. Más o menos, por ahí. ¡Ah, es un divorcio! Muy bien, perdón, perdón, Carlos. ¿Cómo empezó a cantar Carlos Rivera? Por la laringe baja. ¿Cuál es su cosa principal? Laringe baja. Bien impostada y está bien masticada las palabras como corresponde a un profesional. Soy un tipo complicado que me hace en fama de vivir. Lo corto acá. Otra de las cosas muy particulares en la voz y en el estilo de Carlos es pasar a falsete. Cuando muchos seguirían cantando de pecho o haciendo una voz mixta, él lo pasa a falsete. Lo que lo hace algo muy particular, muy personal al estilo. Regando amor por todos lados. ¡Amo! Amor ya estoy acostumbrado. Recién se levanta, pues. Sí, qué sé yo. Ay, no sé. Qué sé yo. Que no soporte mi legado. No, se queda objeción. Dijo, ¿qué? ¿De qué me habla? Que perderme entre unos... Mirá, lo miró. Le clavó la mirada a la jueza. Escuchame. Amor, te callás. Los labios. Es el mejor de mis pecados. Qué bien. Vieron que bien masticadas las palabras. Una de las cosas es que deja aire entre la sila, entre la afonación. Es un escape de aire, se llama. Muy bien. Lo que torna a la media voz un susurro. Torna a la media voz a susurro. Es escape de aire. Nadie te puede decir. Hizo la canción. Muy bien, muy bien. Tú te callas, les dice la jueza. Callate que está cantando Arlecoso. Carlos Rivera. Ay, esto va a terminar juntos. Mirá lo que te digo yo. Porque sería una mentira. Muy bien. Nos llevó a bachata la canción. Muy bien. Otra cosa característica de Prince es cantar con la deringe más alta. que Carlos. Muy bien. Está bien. Parte de su estilo. Y también tiene el escape de aire. Que yo te dije de Carlos. Sigamos. Una calumnia, un engaño. Muy bien. Excelente. Esto me parece que van a gastar plata el cuete, pero van a terminar juntos los dos. No, príncipe. Carlos. Ay, por favor. No. Los chicos estos que se están divorciando. Y no voy a permitir. Puso el apunto sobre la silla, Carlos. Está bien, señores. Y nadie ensucie mis manos. Las que acarician tu cara. Uy, ¿cómo hace la señorita con la uña así? ¿Así tiene la uña la señora? Por favor. ¿Cómo hace para escribir en esa máquina que no se usan más? Mirá. Hace 80 años no se usan más. Las que han llenado tu espacio. Me encantó esa A. Bien mandada adelante. Y mandada hacia arriba, hacia la nariz. Hacia la... Como si fuera una especie de tuank. Pero no llega a ser tuank. Bien emitida la voz. Bien colocada. No me salía la palabra. Ay, miráme a Carlos dando órdenes así. Ay, abogado. Mirá. Menos pinta de jueza. La chica que... Ay, es una modelo divina. No da para jueza. Ay, hay cámara oculta, bebo. Amé. Ay. Y ahí aparece otro. Ay. Ay, no era él. Ay, ¿por qué habla empavada? Yo me distraigo. Digo cualquier cosa. Más que intente, mi amor, confundirte. Eso no tiene sentido. Muy bien. Está utilizando también Autotune, ¿no? Pero bueno, Autotune. Está bien, está bien. Excelente. Todo lo usan. Lo usan. Pero bueno. Tené que decirte algo. Está mucho mejor la impostación vocal de Prince ahora que hace unos años atrás. Unos años atrás tenía mucho escape de aire en su emisión vocal. Ahora no. Mejor que nadie. Ay, pero es que sí que está mirando el otro abogado, señor. Cá, córranse. Déjenle a los chicos que están ahí. Pispiando. Ya tú me conoces. Sabes que muero contigo. No me gusta. Yo no soy perfecto. Sé bien que he fallado. Pedí disculpas. Bueno, y se verá. Pero que no haría por tenerte a mi lado. Y me digo cada día. Ay, me encanta. Me encanta la canción. Me encanta la idea. Qué suerte haberte encontrado. Siempre con unas segundas voces, puede haber varias voces, como colchón. ¿Eso por qué lo hacen? Secreto profesional, pero ya lo dije en alguna oportunidad. Cuando la voz es muy chiquita, muy chiquita en volumen y chiquita, le ponen varias voces como para que sea grande toda la cuestión. Por eso cuando ataca un estribillo, mucha gente usa el colchón de voces para que el estribillo suene allá arriba. Esto está haciendo Prince en toda la canción como para equiparar con Carlos Rivera que te tira una pared abajo. Y viene Prince Royce. No, señores. No se va a quedar atrás. Nadie te puede. ¡Ese traje, Carlos! Yo me siento así con ese traje. Se me raja desde acá hasta acá arriba el traje. Ay, está bien exigido ese traje. Bromado. Muy bien. ¿Está apretado? Sí, señores. Está apretado. Pero es parte del estilo de Carlos. Carlos Rivera. Si no estuviera apretado, no es Carlos Rivera. ¿Se entiende o no se entiende? Señores, se los mando por escrito. Si le hiciera bien como corresponde, aflojando toda la laringe, sería otra persona. ¿Tuvo éxito así? Seguía así. Después se verá cómo se solucionan los problemas vocales. Ay, me encantó esa contestación. Muy bien, muy bien. Hoy estoy re malo. Ay, estoy malísimo. Sí. Y acá lo mandó a la nariz. Muy bien. Al tuang. Excelente. Y algunas ya la nasaliza directamente a la vocal o el sonido que está haciendo. Está bien. Me encantó. Le daba así como un touch. Cool. Se hizo el rictus así para arriba, señorita. ¿Se acuerda? Se debe acordar de cada cosa la chica. Picarona. Tiene cara de picarora también. Ay, 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 qué nervios. Ay, no lo... Ay, sí, amé. Amo. No voy a permitir. Sí. Mira cómo te bailo como ellos. Ay, amé, amé. Ay, amor, amor. Yo bailo así, tiquitiquitiqui. ¿Qué sé yo? Pero bueno, lo bailo. Bien, el pato de bachata quiso decir, no el pato lobo. ¿Qué sé yo qué dije? Muy bien. Y lo terminó con un cracking, Carlos. Muy bien, muy bien. Los dos, excelentes. Excelentes. Cada uno dentro de lo suyo y de su estilo. Espectacular. Las dos voces. Adoré. Una calumnia, un engaño. Y no voy a permitir. Muy bien. Es idéntica a la parte anterior. Buen entendedor, pocas palabras. Nadie ensucia mis manos. Las que acarician tu cara. Muy bien. Está, como te dije antes, está apretado y bueno, todo eso. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. Muy bien, muy bien. Estos chicos van a hacer cualquier cosa. Y estar en el estrado todavía, diciendo cosas. Ahí está la jueza, todo y adelante. Van a ir todo en preso. Mirá, en cana. Lo voy a permitir. ¡Ay, adoré! Adoré. Calumnia. Dirigido por Daniel Durán y Ada Odrenman. ¡Ay, me encantó, me encantó la canción, el video, la idea. La idea. No, adoré, chicos. Adoré. Así que bueno, sé que estoy un poco loco. Ya lo sabemos todo. Vos y yo. No hace falta que me digas nada. ¿Ya no conocemos? Ya sabemos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta reacción. Que estoy más loco que nunca. Pero bueno, te dejo mis redes sociales. ¿Dónde? Aquí. Estas son mis redes sociales para que me sigas ahí y sepas cuando subo un video. ¿Por qué? Dos puntos. La campanita no te está avisando cuando subimos un video. Terrible. No la avisa a nadie. Entonces, para otro problema con la campanita, ni con otra gente. Me sigues en las redes sociales y ahí te aparece Adri Bachet subió un video. Haces clic en el link y lo ves, lo compartís y comienza la rueda otra vez. Así que bueno, chicos. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nos vemos la próxima. Si Dios quiere. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.